¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles, miércoles 6 de marzo. Bueno, y por supuesto con muchísima información para compartir con ustedes en esta jornada de todo lo que ha pasado este martes de las noticias más importantes de la jornada. Vamos a comenzar justamente porque a propósito estamos en los primeros días de marzo, ha pasado febrero y también con ello se ha realizado justamente lo que es el balance de la inflación. Y calculan aquí en Córdoba que en febrero hubo una inflación del 14,8%. De esto hablamos con Germán Romero que es el director general del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba. El 14,8% claramente debe hablar de una desaceleración, pero como bien vos lo referenciaba, son números muy, muy elevados. Tenemos una inflación acumulada en el primer bimestre, pues es la caída de la demanda, sin duda la caída. Mira, los comercios de proximidad que venden alimentos, estamos hablando de carnicerías, almacenes, verdaderías, poterías y enfermerías, medido en la misma cantidad de clientes, caído 28% en volumen. Febrero de 2024 versus febrero de 2023. Y eso lo aconsejamos con las encuestas jefes y jefes de hogares, 2.500 encuestas en todo el territorio provincial, donde indica que la familia ha perdido totalmente el poder de compra, el poder adquisitivo. De hecho hay dificultades serias para llegar a distintos accesos a distintos rubros de la canasta total, pero también para llegar a lo que es la alimentación. Por eso se explica que los alimentos han desandido, a ver, desandido o no, han desandido, su precio porque el carácter alimentario, si no fuera por la carne vacuna y por lácteos que aumentaron, eventualmente el arroz también, el resto de los productos no se movió porque no hay venta. Y efectivamente, digo, a ver, el objetivo de ir bajando la inflación se está cumpliendo. El tema de la pregunta es si el fin justifica los medios, ¿no? Porque hay un agigantamiento de la pobreza que nos va a costar caro a todos los alcaldes. Muy bien, pasamos de tema y vamos a hablar de lo que se viene aquí en Villa Carlos Paz y en materia de salud, salud animal, tenemos que hablar en este caso, ¿por qué? Porque comienza en los diferentes distritos y barrios de la ciudad la campaña de vacunación antirrábica. De esto nos habla Gloria Navarro, quien es veterinaria del área municipal. La campaña siempre se hace en forma anual. Es una vacunación que es obligatoria, anual y en este caso es gratuita. Generalmente se hace en los meses de octubre, noviembre y cuando quedan animales sin vacunar, en este momento tienen la oportunidad de completar el carnet haciéndolo en este tipo de campañas que se va a hacer dividida en los distintos distritos. Comenzamos mañana con el distrito oeste de la ciudad, en el barrio Alto del Valle, en la placita al lado de la escuela secundaria. Mañana, por ejemplo, la vacunación comienza a las 9 de la mañana, los animales tienen que ir, sí, con collar y correa, en lo posible que no lleven todos los perros que tenga una sola persona, porque se complica, los animales se ponen nerviosos, se pueden pelear, se escapan también, entonces que los perros vayan con collar y correa. Y los gatos tienen que ir metidos, encerrados, mejor dicho, en un transporte o en una mochila, para evitar que se escapen. Todo eso va a ser informado a través de la página de la municipalidad, mañana distrito oeste, después el este, sur y norte. Siempre los días miércoles, salvo que el tiempo haga que se puedan modificar las fechas y los lugares, ¿no? Muy bien, allí pasaba, bueno, estar atentos porque, bueno, siempre destacamos la importancia de esto porque es gratuito también, no hay excusas como para poder llevar a hacer justamente la vacunación a nuestras mascotas. A propósito de, seguimos hablando de los animales, pero en este caso de una preocupación, una alerta que surge en Estancia Vieja. Nosotros días atrás les comentábamos sobre, bueno, una situación que se está dando en diferentes barrios de Villa Carlos Paz, Villa del Lago, uno de ellos, con el tema del maltrato animal, incluso no solo maltrato, sino también la matanza de mascotas particulares, ¿no? Bueno, una situación similar se está dando en Estancia Vieja y hay un grupo de vecinos que se han reunido para tratar de llevar esto a la justicia para que se investiguen y encuentren a los responsables de, bueno, esta matanza de animales que se está dando. De esto hablamos con Franco Gallardo. Hace varios meses que yo me incorporé a un grupo de vecinos que ya venían trabajando, siempre de manera independiente, me uní por un caso en especial que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que era la violencia que habían tenido con un animal que no había sido chocado, no había sido, digamos, abandonado, sino que había tenido una característica especial que había sido cortada su cólita y había sido abandonado. Bueno, esto lo encontramos y rápidamente actuamos. Hoy lo que empezamos a hacer es comenzar a unirnos, a hacer visible este tipo de cuestiones para que la gente vea que esto existe, que no es un tabú. Y bueno, para que comencemos entre todos a hacerlo un poco, empecemos a ver qué es lo que se puede hacer para empezar a disminuir estos casos. Tenemos casos todos los días, uno cuando entra y se empieza a comprometer, ve casos todos los días y cada vez peor, ¿no? Eso también lo de ellos es preocupante. Cada vez el ensañamiento con los animales es peor. Y bueno, queremos hacer visible esto porque también consideramos que también deberíamos recibir ayuda de otro tipo de factores, como por ejemplo las autoridades de los municipios que deberían tomar cartas en el asunto, ayudar a estas protectoras independientes. Que lo único que buscan es que estos casos se disminuyan, se visibilicen y en algún punto también, si tiene que llegar a la justicia, lo hagan. Bueno, y estamos en marzo, mes de la mujer. Mes no solo de mimarlas porque se las mima todo el año, no, por supuesto, pero también de concientizar. Y en este sentido, la provincia está preparando una serie de actividades, una grilla bastante importante que a continuación te la contamos. En un momento donde está en duda y en discusión la política de igualdad de género, Córdoba define una postura clara. Sí, a la defensa de la igualdad de género. Porque hay cosas que se están dando en nuestra provincia, que me toca a mí, hoy como gobernador, seguir ese camino, pero que fueron el fruto de conquistas anteriores. Y no hay condiciones de igualdad, falta mucho todavía. Y para que haya igualdad de oportunidades hay que construir programas específicos, porque no somos iguales los hombres y las mujeres. Ni para la sociedad somos iguales. Y entonces, para romper muchas de las cuestiones que existen, culturales, sociales, hay que generar legislaciones y hay que generar instrumentos. Córdoba sobresale en el país, pero no es que sobresale en el país. Córdoba está casi en los rankings mundiales entre los más altos. Y eso se lo vemos a la ley de igualdad, se lo vemos también al trabajo que hicieron. Que la ONU venga, no solo viene a un lugar en el cual después va a transmitir toda esta experiencia de Córdoba al mundo, como una experiencia muy buena. La violencia de género necesitaba claramente un compromiso, necesitaba estructuras judiciales, necesitaba la creación del pueblo de la mujer, necesitaba programas que ayuden. Quiero distinguir también a líderes de otros partidos políticos. Cuando Ramón Bautista Mestre empezó a darle posibilidades de que las mujeres trabajen en un trolebus. De una jornada de 30 días, lo que va a surgir son nuevas medidas, son innovaciones, como las que estamos haciendo. De hecho, en el profesorado que voy a estar abriendo este año, en un nuevo edificio, para favorecer el estudio de las mujeres, ahí va a haber un aula mamá. Para que las mujeres puedan estudiar y que sepan que sus hijos están cuidados, alimentados, mientras ellas puedan estudiar. Muy bien, ahí es importante, ¿no? Toda la grilla, todas las propuestas que tiene la provincia para este mes. Obviamente, para repasar todo esto, pueden ingresar directamente a la página web de la provincia y enterarse, o a las redes sociales, por supuesto, también, y enterarse de todas y cada una de las actividades. Nosotros vamos rápido del tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana en Carlos Paz y también en las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Bueno, seminublado, seminublado en todo el Valle de Punilla, con mínimas de 13 y máximas de 27 en Carlos Paz. En San Antonio de Redondo, mínimas de 13, máximas de 26. En Vialet Mace, Villa Parque Siquimán y Santa María de Punilla, mínimas de 13 y máximas de 27 grados. En la Cumbre, 11 de mínima, 12 de máxima. En Los Cocos, me parece que ahí están, hay un errorcito ahí, en la Cumbre. Creo que va a ser, si no, no habría amplitud térmica, pero bueno, no importa. En Los Cocos, 12 de mínima, 23 de máxima, que creo que al estar pegadas las localidades, más o menos va a rondar esa temperatura a la máxima. En Capilla del Monte, mínimas de 13 y máximas de 24 grados. En Malagueño, mínimas de 15 y máximas de 27. Ahora sí, en esta localidad, con el cielo totalmente soleado, al igual que en Córdoba Capital, que va a tener una mínima de 16 y una máxima de 27 grados. Y vamos a ver cómo va a estar en Carlos Paz el resto de la semana. Para el jueves, mínimas de 17, máximas de 28 grados. Semi nublado y sin probabilidades de lluvias. Para el viernes, soleado y con una mínima de 19 y una máxima de 32 grados. Y el sábado, atención, porque comenzamos un nuevo fin de semana, pero con probabilidades de lluvias escasas, pero probabilidades en fin. Y la mínima va a ser de 19 grados y la máxima de 31. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Y no se olviden, como siempre les digo, que mañana los esperamos a partir de las 8 con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan muy buen descanso. Agradecemos por habernos acompañado. Agradecemos por habernos acompañado.